Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mal, que hace un año atrás, y siempre tu, mi marido tuyo Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo? Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación, inevitable al fin, si faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución, por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Hoy he tratado inútilmente, y si para la idea, hoy, tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, sin ver la solución, por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Por qué te amo, si yo 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 te amo, si Gracias.